¡Bienvenidos a Callo Colter! Y aquí empieza bienvenidos a Belice, no en serio, por fin cruzamos la aduana, un poco tensa porque tienen como cara de serios y no sabíamos si nos iban a cobrar más dinero, al salir de México nos asaltaron como con 30 dólares, no sabemos por qué, así que hubo que pagarlos, estábamos un poco asustados, en realidad no nos pidieron mucho y nos dieron un mes para estar en Belice. En el terminal de ADO en Chetumal contratamos el pasaje acá para Ciudad de Belice en la empresa San Juan, nos costó 300 pesos mexicanos desde Chetumal a Ciudad de Belice, vamos en una van, somos como 7 pasajeros y todo bien, y muy buena onda, el personal, son muy buena onda. Así que ya con todo el pasaporte timbrado y todo vamos a seguir nuestro recorrido, son 3 horas de camino desde acá hasta Ciudad de Belice, así que nos vemos ahí. Ya, llegamos a Ciudad de Belice, estamos aquí en el terminal del ferry, el autobús nos dejó justo al frente y aquí está Diego, que venía del barrio, y encontramos un ferry súper barato que costaba 15 dólares y de vuelta, así que ya tenemos nuestro boarding pass, aquí ya todo se habla en inglés y teníamos esa duda, pero ya escuchamos que todos se hablaban en inglés, ¿no? Sí, igual hablan español, pero mejor hablarle en inglés. Así que vamos a esperar a las 12 y media, son las 12 y 10 de la mañana, sale cada una hora este ferry, y no, y vamos a estar acá, yo compro, Ahí tenemos acá un canalcito, ya es el mar, y ahí tenemos la vista del terminal de ferry por la parte de atrás, donde ya nos vamos a subir a ese ferry blanco que está ahí, me imagino. Sí, chicos, supuestamente nos dijeron que las 12 y media es la 1 y media, así que yo creo que jamás fue, así que ya, vamos saliendo por fin. ¡Hola! ¡Llegamos! ¡Estamos en el Cayo Colgué! Ya, chicos, como les decíamos, ya estamos acá, recogimos aquí nuestras mochilas acá en el mismo ferry, y nos vamos al café Axios, porque ellos son los mismos dueños donde reservamos nuestro alojamiento por booking, así que nos tenemos que juntar en el café, que lo tienen acá a una cuadra del muelle, y supongo que nos van a entregar las llaves y todo eso. Miren, chicos, aquí está nuestro alojamiento, es un mini departamento, ahí tiene una cocina, está muy bien, mesita, sofá y todo, y aquí está el dormitorio. Siempre nos olvidamos grabar esto, porque llegamos y tiramos todo, y después estaba todo un desorden, por eso nos grabamos mucho, pero está muy, muy bonito, y acá le dejamos el precio, no es muy económico, pero acá en la isla nada es muy económico, así que fue imposible, y dentro de lo más barato que había, y que no fuera un desastre, porque estuvimos viendo comentarios en booking y todo, fue lo mejor que pudimos acceder. Y tenía cocina, y tiene cocina aparte, y afuera hay un jacuzzi pequeño. Antes que se nos fuera todo el sol, salimos aquí a la playita, miren qué cosa más bonita, eso está allá, ese, es Diego, no, qué cosa más bonita al atardecer, miren, espectacular. Aquí en la isla no puedes dejar de recorrer la avenida principal, que es una de las tres que tiene la isla, esto se encuentra en el lado este, y tiene muchos restaurantes, lugares para alojarte, para comer, para beber, para todo, así que es una de las actividades principales que tienes que hacer aquí en la isla, para poder conocer la vida. Como nosotros vamos caminando, tienes que tener mucho cuidado con los autos de golf que andan por ahí, porque si no, morirás atropellado, como nos pasó recién cuando estábamos haciendo el bienvenidos al Calle Colquera. Seguimos caminando y llegamos aquí, al sector del Splint. En este sector te encuentras con una zona restaurante, un pub que también queda ahí, que se llama Lazy Lizard, también hay una zona de juego donde se vienen a jugar voleibol también, y hacen actividades en la tarde. El bar, todos los días de 5 a 7 de la tarde tiene happy hour, así que conviene harto y está a muy buen precio. Este es el lugar del que hablamos recién, que tiene como una piscinita media artificial, pero aunque está natural, así que está espectacular. Ahí encuentras mesitas y techitos donde puedes tomarte algunos drinks, o si quieres comer alguna cosa, está muy bien. Y acá al ladito del Splint tenemos esta especie de canal y al frente, allá al frente, miren, esa parte de ahí también sigue siendo parte del Calle Colquera. Lo que pasa es que en un año, que se lo dejaba por acá específicamente, y cuál es el nombre del huracán, rompió esto y lo separó en dos. Aquí en la isla está el tema del sargazo, pero todos se le ingenian de alguna u otra manera para poder bañarse en estas exquisitas apos que ven aquí atrás. ¡Tan tan! Y también acá hay otra playeta casi en la punta norte y por la parte oeste de la isla está esta playeta pequeña que es muy bonita, así que nos vamos a bañar acá porque sea espectacular. Una recomendación que nos hicieron y nosotros se la traspasamos a ustedes es que cuando vayan a contratar un tour, cualquier cosa, arrendar un calle, un carrito de golf o todas las actividades que pueden hacer acá, hágalo en un puesto establecido, en un localcito, aunque sea pequeño, no sea tan bonito, pero que tenga ahí un certificado y todo, porque nos contaron la dueña de nuestro alojamiento que nos dio hartos tips. ¿Qué pasa? Que la gente contrata en la calle a cualquier persona y después, en un buen chileno, se los cagan. Nunca más aparecen, nunca existió el tour ni nada, así que tengan mucho ojo con eso. También un tema que está en boga y esta isla no está excepta de eso, es que tenemos el sargazo que afecta a muchos lugares del Caribe y arruina vacaciones de muchas personas, pero acá en la parte este de la isla también lo tenemos, pero tenemos la suerte que en la punta norte y también en la parte oeste te puedes bañar igual, así que igual si les molesta a ustedes el sargazo o si sienten que les va a arruinar las vacaciones, averigüen bien primero si vienen por acá o a otro sector del Caribe cómo está el tema del sargazo. Cuando hemos visitado otros lugares del Caribe nos llama la atención cierto porque hablan inglés o creoleo o su mezcolanza, pero aquí es como raro porque todos hablan inglés pero tienen cara de latino y hablan un inglés, algunos así como más o menos mal, no es que yo sepa pero como que cambian las palabras y cosas así, entonces yo guardaba en mi corazón la secreta esperanza de que me dijeran hola señorita usted habla español, pero saben qué, no, no hablan ni un piñisco de español, algunos sí pero la mayoría no, entonces es como raro, así que si venga prepárense para escuchar un acento muy diferente al inglés que está habituado. Chiquillos estamos acá en este mollicito donde vamos a ir a Coco King, una playa que está en la otra parte de la isla, la parte norte y el transporte es gratis y pregunté y solo tienes que pagar lo que consumas allá, esperemos que sea así, no nos engañen, así que vamos a ver, vamos a ir a consumir algo y ver cuánto nos cuesta ir a esa playa, Coco King. ¡Llegamos! Estamos aquí en Coco King, vamos a ver qué tal tiene buena pinta. Este consumo mínimo te permite disfrutar de la playa, las sillas y participar de las actividades que organizan, pero hay una zona más VIP donde puedes disfrutar de reposeras y piscinas con un cargo extra. Ya chiquillos dejamos acá nuestras cosas en las sillas y nos vamos a tirar al agua ahora y a hacer un poquito de snorkel. Traigan sus mascaritas snorkel, nunca está de más que la anden trayendo a todos lados. Otro imperdible aquí en la isla es venir a comer langostas o diferentes pescados y mariscos, así que aquí les vamos a mostrar cómo más o menos los venden, los colocan afuera y se ven muy lindos. Aquí la isla tiene un clima bastante rico, en el día está abrigadito, pero en la tarde refresca y una de las mejores cosas que tienes que hacer aquí en la isla es ir a ver el atardesión a la playa que a ti se te ocurra. ¡Gracias! 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 Estábamos disfrutando de este maravilloso atardecer y de repente nos empezaron a atacar los mosquitos, ¡ay! y de hecho siguen un poquito, son gigantes, enorme así que ¡ay! Si bien era el atardecer, traigo mucho rebelde porque es horrible, así que de hecho nos tuvimos que venir a refugiar acá Porque era mucho el ataque de los mosquitos Estamos aquí, nuevo día, hoy día ya nos tocó más solcito, así que vamos a empezar a hacer nuestro tour de snorkeling Que nos costó 30 dólares americanos, aquí en el lugar que se llama Zboy, IZboy, Easyboy o Easyboy, no lo sé Así que a continuación disfruta las imágenes Ya vienen, nos dieron estas sardinitas y vamos a alimentar a los peces Esta es la mía, es más bonita Ya le queremos dejar ahí la sardina colgando, pero no vienen, como que se asustan para eso O ya tomaron desayuno No, ya tomaron desayuno Aquí empieza nuestro recorrido, aquí en el tour de snorkeling de pediodía, en la isla de Cayo Colquera Chau! No, ya tomaron desayuno No, ya tomaron desayuno Vamos con el trampa Y ya tomaron desayuno Son los mejores que hemos visto hasta el momento de todos los nombres, que hemos hecho en muchos lugares, simplemente impresionante. Así que ahora nos vamos a la siguiente parada, ojalá tengamos la misma suerte y les vamos a mostrar todo. Ahora estamos en otra parada, aquí donde los arrepentimos haciendo este acantilado, así que vamos a ir a mirar, como mucho más profundo que el otro, y dicen que hay otros peces, así que vamos a ver qué tal ha sido. Este snorkeling ya era súper especial por los colores maravillosos que estamos viendo, pero nos encontramos con este pececito de pintitas azules, que era como que tuviera luz propia. Y hasta ahí ya todo era maravilloso, hasta que pudimos ver una morena muy de cerca, así que superó todas nuestras expectativas. Ahora sí, hicimos una parada acá donde hay muchos tiburones y rayas, y está muy cerca. Es muy bajito y da mucho nervio, porque hay mucho, 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 así que se los vamos a mostrar. Este barrancola tiene que salir del agua y no me lo explica. Y este fue nuestro paso por Cayo Colquer, ojalá te haya gustado, déjanos tu comentario acá abajo, y no olvides suscribirte, darle like y aprieta la campanita para la próxima aventura. Chau!